Hola chicos y chicas del canal, tengo un vídeo que voy a pintar y ahora... ¿Cómo se llama vídeos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se llama vídeos para pintar lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí, que tiene aquí uno y dos papelitos. Y este reto se llama... ¡Pinta! ¿Mísel? ¿Mísel? Mecai, meca... Joder, no sale a mí... Meca... Meca... Changer, o algo así. Changer. O algo así, ¿verdad hija? Sí. Que le ingres poco. Es así. Así que nada, ella tiene aquí esto. Más que nada por el espejito. ¿Vale? Por el espejo para que ella se vea. Toma princesa. Y con una brochita. La brochita de la yo te voy a dar todas las cositas. Vamos a coger yo un papel de este. Y el hermano un papel de ese. Bueno, removemos. ¡Uy! Se ha caído uno. Pues es que se ha caído. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? El maquillaje. El maquillaje. En labios. En los labios. ¡Uy! Pues toma. Echate un poquito de maquillaje. Dejate esto que has abierto. Un poquito de maquillaje. ¿Y hola? ¿Para echar? Echate un poquito en el dedo. Un poquito en el dedo. Y te pinta los labios. Con eso es suficiente. Voy a meter en el espejo. No hace falta. De una profesionalidad ya. Ella. Es una chica. Un poquito más. ¡Oh! ¡Qué calor, mami! ¡Oh! ¡Qué gusto, hijo! Tiene una... Vamos. Mírala. Mírala. Perfecta, ¿eh? Mira, mira. Zoom y todo. ¿Qué os hago? ¿Ya está? Mira, mira, mira. ¡Oh! Hay cosas así. Mírala. ¡Oh! Deja que tiene un arte y ya. Siguiente papel. A ver. Yo cojo... Este yo. Colorete. Colorete. Mesilla. En las mejillas. En las mejillas. Toma, en los mofetes, échatelo. ¿Con una brochita? Una brochita, por supuesto. Toma esa de Real Techniques. Sí. Que estas dicen que es muy suave, pero es que la mía es muy áspera. No sé. ¿Aquí? Sí. Venga, échate. Con ese arte que ya os te ha dado. ¡Ole, niña! ¡Ole, qué arte tiene! Venga. ¡Ole! ¡Ole, mi niña! ¡Ole, mi niña! ¡Ole, mi niña! Aquí está una futura maquilladora profesional, ¿eh? ¡Hola! Que lo sepáis todo el mundo. ¿Otro papel, Alejandrin? Tengo aquí... Pestañas. Las pestañas. Pestañas. Corrector. ¿Cómo se va a echar la niña al corrector las pestañas? Toma, hija. Tienes que pintar con esto las pestañas. No, déjala. Las pestañas aquí. No, son las cejas. Los pelitos estos. El ojo. Toma. ¿La ayudo? No, déjala. No, las cejas. Venga. Los pelitos. ¡Ole, la pinta aquí, madre! Pues déjala, pobrecita. No sabe. Nadie sabe pintarse en unas pestañas, ¿verdad? Con un corrector. Muy bien, princesa. Estás quedando súper bella. Siguiente papel. A ver. Ojeras de las... ¿Ojeras? Pues con el rímel. ¿Mete rímel? Toma. Ábrelo. Tienes que pintarte las ojeras. Las pestañas. No, las ojeras. Pero mete el espejo. Cazurra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! Date. ¡Ole! ¡Ole, niña! ¡Ole, que arte! Unas ojeras muy marcadas. No has dormido esta noche nada, hija. Claro, fue ayer su cumple. Pasó toda la noche de fiesta. Y tiene unas ojeras. ¡Ay, hija! Míranos. Mira la cámara. Mira qué ojeras tiene. Súper marcadas la criatura. La ha pintado. Claro, hijo. ¿Tú me quieres pintar? A ver. Siguiente papel. Ojo. Ojo. La sombra. Ojo. Toma. Ojo. Ojo, pues toma. En la sombra. ¿Tú tienes que tener más? ¿Tú tienes que tener más? En la sombra. ¿Qué lado, Pablo? ¿Tú le has dado cuatro? No, tengo seis. Ahora. Una. ¿Qué tal? Con ojos ¿Es de papel? Con ojos Con ojos A ver si pinta el vídeo ¿Qué tal? ¿Tú vas a morir? Álex ¿Qué he dicho yo? ¿Ves? Que chulo O te voy a poner música Me voy a poner música A ver metí un poquito ¿Te hago este? ¿Este la mide? Ya, teniendo los ojos A ver, teniendo los ojos, hija Oh, mirad ¡Qué guapa! ¡Ole, ole! Y ahora Y por otro caso Va a ser lo peor La cara El labial El labial Así que ahora Es que no sé qué pintar Le voy a darla Es que me da pena Yo quería darla a este Que es Warri De los chinorris Que queda ya Poco Y si queda A ver Así ¿Queda nada? Mira Esto queda Así que nada Ese por la cara, hija Ha tocado No, no La cara Ella, ahí va los labios ¡Hala! Pues mete en el espejo ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Oye, tiene tu hermano Ya lo tengo Bueno, di algo A Tus amiguitas ¿Los labios Para qué? ¿Los labios Te he pintado? De corrector Pero aquí A mi Para nada No Ay, pues venga Echate de ese Venga ¿Este? Sí No, ¿este es para todas? No, no Es para los labios No, para todas ¿De qué color Quieren los labios? ¿Los rojos? Sí ¿Y el tapón? Toma ¿El tapón? Lo tengo yo el tapón Llama Ari Ari Dile cositas Sí, Ari Es de Ari Es de Ari Tú como no ves Los videos con la mamá Pero Lucía Sí, ¿verdad? ¿Me ames? A ver ¿Este está cayendo por ahí? El tapón El ojo Toma No, y nada Son Lucía ¡Cállate! Ay, los niños A ver No, y nada Y el canal Va a subir yo A mí después Chicas Con cuatro cabellos ¿Cómo se pintan los labios, eh? Fatal Sí, estupendamente Y en rojo Y encima en rojo Hay que tener Que si se perfila Que si no sé qué Porque tal Mira esta Ala Mira qué arte tiene Mira, mira qué arte Mira qué arte tiene ella ¡Guapa! ¡Olé! ¿Qué esas caras? Ay, hija Pon morritos Morritos Un dinosaurio Que es tu vídeo Si te gusta La teída Me dice Como a ti Dale deditos arriba Y deditos arriba Y suscribiros Al canal Muy bien De un beso Y adiós bombones Adiós bombones Adiós bombones